Atención, mucha atención, imágenes desde la comunidad de El Serrón, en el municipio de Taulavén, donde a esta hora las lluvias continúan y según nos comentan, hay alrededor de algunas cinco familias que ya son afectadas y en el lugar pues están completamente incomunicados, puesto que hay deslaves de tierra que han obstaculizado las vías de comunicación hacia este sector y que le hacen un llamado de manera urgente a las autoridades para que se puedan desplazar hasta el lugar y realizar la evaluación y de ser necesario la evacuación de estas familias. Según nos comentan, ellos pues están bastante preocupados, ya que hay grandes deslaves de tierra, como en este momento les mostramos imágenes. Esto es en El Serrón, Taulavén, aquí pues está cerca de una vivienda, ya a pocos, uno o dos metros para que llegue a esta vivienda de la familia Díaz y que esta familia, pues según nos comentan, está bastante preocupada y que no saben qué hacer y no saben a dónde ir, por lo que se les hace un llamado a las autoridades para que se puedan desplazar hasta la zona y así verificar este tipo de situación y según nos comentan, la única manera de llegar es por el sector del Palmichal. Así nos han informado y que de otra manera, pues a pie es la única manera que se puede llegar hasta esta zona, ya que la salida hacia El Peñón para salida hacia Taulavé no hay paso. Ahí está entonces, les informamos desde El Serrón, municipio de Taulavé. Nelson González, TV Centro de Noticias.